Lloras Yo sé que lloras por mi amor Sufro al ver tu vida desechar Qué mala suerte de los dos Lloras Yo sé que lloras por mi amor Sufro al ver tu vida desechar Qué mala suerte de los dos Mala No me has sabido comprender Aquel cariño que te di Ahora ambos pagamos el error De aquel cabrillo del amor Mala No me has sabido comprender Aquel cariño que te di Ahora ambos pagamos el error De aquel cabrillo del amor Música Sabes a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi existir Sabes a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi existir Eres Eres, eres mi vida, mi cielo Eres el todo para mí Nadie jamás podría comprender Aquel cariño que te di Eres, eres mi vida, mi cielo Eres el todo para mí Nadie jamás podría comprender Aquel cariño que te di Yres el todo para mí Pero más pudo la maldad Que de tu lado me alejo A Dios le ruego que vuelvas Para que calmes mi dolor Música Pero más pudo la maldad Que de tu lado me alejo A Dios le ruego que vuelvas Para que calmes mi dolor Música 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 Música